La demanda que tenía la ciudad y los trabajadores y trabajadoras del parking que era que el servicio público que se estaba dando en el aparcamiento de Santa Margarita por fin fuese un servicio público de calidad tanto para los usuarios como para los propios trabajadores. Un compromiso que cogí yo personalmente con los trabajadores, creo que la primera vez que nos reunimos fue en enero del 2021, hace ya demasiados meses, y os dije que esto se podía solucionar y se tenía que solucionar. Y se ha tenido que solucionar en cinco días, o sea, se ha podido solucionar en cinco días, algo que creemos que nos tiene que hacer reflexionar sobre las posibilidades que hay o no de dar respuesta a algunas demandas y algunas deficiencias que hay en la ciudad y que hasta hoy no se han dado respuesta. Es lo que nos hemos encomendado, el nuevo equipo de Gobierno, lo que yo personalmente he dado la instrucción de que se vaya haciendo, dar respuesta y solucionar algunos problemas acuciantes para la ciudad, pero otros que vienen ya desde lejos. Y hoy podemos estar satisfechos, podemos estar satisfechos, y creemos que va a ser bueno para la ciudad y que va a ser bueno para el servicio público de calidad que se le tiene que dar a la ciudad. En el pleno extraordinario, que ha salido por unanimidad, también quiero agradecer a los demás grupos municipales que hayan tenido la consideración de respetar una decisión que ha tenido este equipo de Gobierno, y yo personalmente, de rescatar el servicio del parking de Santa Margarita, pues agradecer también a la empresa Orapark, a la empresa que ahora mismo está gestionando el parking del ayuntamiento, para ese compromiso de asistencia técnica que va a tener este ayuntamiento a través de ellos en la gestión del parking hasta que podamos sacar la propia licitación. Yo, sin más, agradecer a todos los grupos políticos el apoyo, agradecer a los trabajadores que estáis hoy aquí, de verdad, y no sé si pediros perdón por lo que el ayuntamiento ha hecho con vosotros durante todo este tiempo, pero creo que sí, deberemos de respetar cuáles son los servicios públicos en Linares, cómo se tienen que dar y cómo están los trabajadores encuadrados en nuestros servicios, en los contratos que el propio ayuntamiento saca a licitación y que son las empresas que concursan en ellos las que deben de responsabilizarse de vosotros. Creo que es una respuesta que se les ha dado, una respuesta rápida, con confianza os digo que creo que se van a solucionar muchísimos problemas de los que habéis tenido. A los trabajadores, como he dicho, hemos dado solución rápidamente, en solo cinco días de este Gobierno, que fue el compromiso que cogí yo personalmente con vosotros, que esto se podía apañar y se podía arreglar y así se ha hecho. Como he dicho, lamento que la institución, como ayuntamiento, hubiese estado con el Gobierno que estaba antes, pues no se ha dado la solución. No queremos tener el mérito de haber solucionado esto, pero está claro que esto da respuesta sobre todo a vosotros y sobre todo a los usuarios. Es verdad que los usuarios vuelven a recuperar un servicio público, un parking de calidad, con accesible, donde últimamente no se podía ni utilizar el propio ascensor, donde puedan pagar telemáticamente los abonos y los tickets los propios usuarios. Pero, como he dicho, una de las cosas que a mí más me alegra es que se recupere la dignidad de los trabajadores. Se acabaron los turnos de doce horas, se acabarán los servicios sin agua, esa falta de respeto que se le estaba teniendo a los trabajadores y a los recursos humanos que tenían el propio parking, que esté por una gestión a través de una empresa o sea gestión directa del ayuntamiento, son trabajadores y trabajadoras de un servicio público que tiene que dar con calidad y con respeto este ayuntamiento. Nosotros con la empresa no tenemos…, ya no hemos comunicado con ella en diferentes ocasiones para decirle cuál era la situación del parking o eso nos dice el anterior equipo de gobierno, sin respuesta. Cabe el secuestro dentro del propio contrato, cabe el secuestro o el rescate del parking siempre que se incumplan algunas condiciones, algunos compromisos y responsabilidades que tenga la empresa que gestione el servicio. Y lo que hemos hecho es actuar, que es lo que llevan demandando tanto los trabajadores como los usuarios, como nosotros mismos desde la oposición, que se actuase. Es un mecanismo legal. Si hay concejales de otros grupos políticos de la oposición que todavía echan o ponen ese argumento encima de la mesa, puedo entender que sea solo y meramente una excusa para decir que ellos no actuaron por estas cuestiones. Pero, bueno, la posibilidad de que se rescate el parking era real, lo decíamos en diferentes plenos, desde el 2021, desde enero de 2021. Yo, personalmente, lo decía pleno tras pleno que se podía rescatar el servicio y así ha sido. Nosotros lo que haga la empresa legalmente pues está en todo su derecho. Pero creemos que la fórmula que hemos encontrado no tiene ni la menor duda de legalidad. Sí. Nosotros se va a licitar pronto porque nuestra intención es que esta intervención que hacemos en el parking no se demore muchísimo en el tiempo. Pero también es verdad que tenemos que tratar el tema con perspectiva de lo que ha pasado. Como bien han dicho los propios trabajadores, tenemos empresas que se suelen quedar con las licitaciones que saca el ayuntamiento o otras Administraciones que luego incumplen esos contratos. Tenemos que sentarnos a analizar por qué se ha incumplido el contrato, por qué esa reiteración de incumplimiento del contrato ha llevado a esta situación y por qué no se ha podido actuar. Vamos a sacar un contrato, una licitación con todas las garantías para los trabajadores, pero, por supuesto, para la ciudad y para sus usuarios y necesitaremos el tiempo que tengamos que necesitar. Pero la propuesta que lleva este equipo de Gobierno a la hora de la nueva concesión del parking es que sea en el menor tiempo posible. Se debe de solucionar inmediatamente. Ahí es donde va a estar el ayuntamiento. Por eso nosotros intervenimos en el parking. Esa situación se tiene que revertir ya. Si alguien entiende que es normal o hay que darle una normalidad a los turnos que han comentado los propios trabajadores a que no dispongan de agua ni de servicios en el propio parking, que alguien entienda que un trabajador o que cualquier persona esté en un puesto de trabajo 12 horas sin poder acceder al servicio obligatorio que tiene que tener, un aseo mínimo. Creemos que tiene que revertirse ya. Hoy se ha aprobado en pleno extraordinario ese rescate del parking y esperemos que, a partir de ya, empecemos a poner soluciones. Nos pondremos en contacto con la empresa, con Horapark, que vuelvo a agradecer el compromiso, porque rápidamente creo que el viernes me puse en contacto con ellos y la predisposición fue total a darle solución a ellos. Y nos volveremos a poner en contacto ya con la empresa para que empiece a solucionar todas las deficiencias que hay, tanto para los trabajadores como para el propio servicio, de inmediato. Bajo mi punto de vista, se ha alargado demasiado en el tiempo por las condiciones en las que estaban los trabajadores. El ayuntamiento siempre debe de velar por cualquier servicio que se externalice se cumpla con normalidad y los trabajadores estén en condiciones, principalmente los trabajadores y, además, el servicio que se presta a la ciudadanía. No es lógico los perjuicios que los usuarios del parking vienen lamentando desde hace algo más de un año, como bien ha dicho el compañero. Creemos que esto se tenía que haber hecho mucho antes. Yo, igualmente, como concejala de Servicios Públicos, lo lamento también, ya que ha habido que esperar tanto. Pero, como no queda espacio a las lamentaciones, me alegro de que por fin hayamos podido solucionarlo, que se haya solucionado de manera unánime en el pleno que acabamos de tener. Por supuesto, darle las gracias a la empresa que va a intervenir en el parque mientras que preparamos la documentación, para poder sacar lo antes posible –porque este equipo de Gobierno sí lo va a hacer– sacar lo antes posible a licitaciones de servicio de parking. Y yo sí les voy a dar mi compromiso a los trabajadores de que, una vez que eso se saque a licitación, esta corporación va a estar muy pendiente de quien gane esa licitación, gestione el parking de manera perfecta, que en cualquier momento que haya cualquier problema se comunique con el ayuntamiento para poner los medios necesarios, porque es necesario que el ayuntamiento actúe lo antes posible y no que demos lugar a estas situaciones que suponen un perjuicio en la salud y en el bienestar de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos. Es la finalidad última de este ayuntamiento, controlar que la ciudad funcione correctamente. Y, como ya digo, tanto el equipo de Gobierno, como yo es de mi área, vamos a velar por que eso sea así. Y, por supuesto, los trabajadores ya contaban con las puertas abiertas de la sede izquierda unida, siguen contando con las puertas abiertas de mi despacho. Ellos lo saben, tienen mi teléfono. Para cualquier cosa vamos a…, como ya dijimos en el Pleno, vamos a estar siempre de su lado y estoy pendiente de que todo funcione correctamente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Queríamos agradecer, ante todo, el tema de que se haya aprobado por acuerdo unánime en el Pleno el tema del proceso este de secuestro del parking, porque es una vía que vemos como la salida a la situación agónica que estábamos pasando. Si es verdad que nosotros lo único que hemos pedido y hemos reivindicado es trabajar con dignidad, y no lo hemos hecho desde que entró esta empresa, desde que pisó Linar esta empresa, ha incumplido todo y lleva más de tres años. Nosotros, como sabéis, participamos en la licitación como cooperativa y lo que definió que entrara uno u otro fue el canon, un canon exorbitado con los pliegos que había antes, un canon que no ha cumplido la empresa, como no ha cumplido con prácticamente nada de lo que es. Entonces, desde el principio son tres años, tres años largos que llevamos sufriendo, no es ahora. La cosa se agravó porque uno de los integrantes de la plantilla en diciembre de 2020 se dio de baja, y esa baja no se cubrió. Fue cuando empezamos a hacer doce horas diarias. Acudimos al Gobierno, pues mientras sigáis trabajando no hay problema. Entonces, no tuvimos más remedio que acudir a la oposición. Fueron los que nos atendieron, los que vieron que era posible que se pudiera solucionar y que era posible un pleno extraordinario para recuperar, porque ya eso ya era motivo para extinguir el contrato con ellos. Sin embargo, esto se dejó pasar. Se dejó pasar a través de preguntas por parte de la oposición en los plenos sobre el parking. Se sacaba el tema del parking, de la problemática, porque mientras tanto no se hablaba de ello, hasta que al final definitivamente con el cambio de Gobierno es cuando se ha producido la convocatoria de este pleno y que parece que está en vías de solución el problema, aunque todavía nos queda mucho por pelear y por reivindicar. Pero que en realidad estamos relativamente satisfechos hasta que las cosas empiecen a funcionar, porque estamos bastante cansados del tema. Hemos echado en falta empatía, sensibilidad con los trabajadores, con los usuarios del parking, con la imagen que se está dando para Linares… O sea, una serie de cosas que es en perjuicio no solo de los trabajadores, sino de lo que es Linares en sí, con fiestas, con Semana Santa, con las fiestas de los romanos, con muchas cosas que ha dado una imagen lamentable. Nosotros hemos pagado los platos rotos porque la gente, sus frustraciones, sus cabreos los pagaban con los trabajadores. Y luego el tema de estar sin agua. Estar sin agua, que llevamos tres o cuatro meses sin agua. Eso es una cosa que yo creo que es indecente, es una vergüenza estar trabajando doce horas y sin agua. Entonces, es una situación que esperemos que no ocurra y que se solucione ya. ¿Quieres hablar así? Bueno, afortunadamente ha pasado lo de hoy, porque no sabemos el tiempo que esto se hubiese alargado. Y es muy triste, es penoso, lo importante son los trabajadores, son las personas, no las fechas. Lamentamos la situación, no han pedido perdón, que a una pena que haya llegado el asunto a esta altura, cuando si se hubiese hecho un seguimiento correcto, normal, de lo que el contrato que se firmó, que firmó la empresa con el ayuntamiento anterior, no hubiese llegado a esto. Se hubiese notado perfectamente que esto no iba bien, el parking no iba bien. Y primero lo hemos sufrido somos nosotros, los trabajadores, somos cuatro. Siempre vamos dos personas, él y yo, casi siempre a todos, pero somos cuatro porque, como ha dicho bien el compañero, una integrante de la plantilla pues se dio de baja. Y hablando con la empresa nos dijo directamente que no la cubría, pero no pensamos que se íbamos a alargar tanto, la verdad. Y la verdad que estamos muy satisfechos. Y que haya sido por unanimidad, pues lo recalco también. Y las gracias… Las gracias, pues, por las reuniones que hemos mantenido. Y, como digo, pues si hubiese sido por el anterior Gobierno, pues no sabemos el tiempo, la verdad, que hubiésemos seguido en esta… Sufriendo. Sufriendo, la verdad. Sin agua, en las condiciones… El parking… Yo digo una cosa siempre, el parking… Tú vas al parking, lo puedes pintar las paredes, puedes arreglar un cajero, puedes… Pero ¿quién arregla el desaguisado que han hecho con nosotros? Nos han convertido en una piltrafa porque no nos sentimos bien, ni física ni mentalmente. ¿Quién repara eso? Nos han humillado. Eso se llama humillación, aunque la gente a lo mejor no lo quiera entender. Así, nos han degradado. Y tenemos tanto derecho como otros, a tener agua, a tener vacaciones, a tener las horas que hay que echar y… En fin, nos alegramos mucho, de verdad. Gracias. 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 Gracias.